¡Muy buenas a todos, carlos y carlanas! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast donde retomamos las entrevistas con las guirlatinas Y el día de hoy tenemos a Happy T-Friends, una hermandad del reino de Ragnaros Que acaba de matar a Archimonde en la ciudadera de Fue Infernal en la modalidad mítica Siendo, dato importantísimo, la primer guirlatina en lograrlo Así que el día de hoy estamos con su maestra de hermandad y con sus diferentes oficiales Con Kung Fu Panda, con Biwana, con Menu, Nox y Holly Vamos a pasar con las preguntas de inmediato Y le preguntamos cuándo y por qué se creó Happy T-Friends y qué significa el nombre Hola Carlana, es un placer estar aquí, soy Kung Fu Panda La guirlatina se creó en noviembre de 2008 La razón que se creó simplemente era para tener una guirlatina donde podríamos reidear con amigos y pasarla bien Y obtener un buen progreso en raid Y prácticamente lo que significa HTF es Happy T-Friends y prácticamente el nombre lo sacamos de los muñequitos De esos que eran como unas ardillas que le gustaban matar gente Eso es donde vino la idea Sí, sí, yo creo que muchos de los que conocemos la guirlatina pensaban que el nombre vendría de ahí La siguiente pregunta ¿Fueron la primera guirlatina de matar a Archimonde? No es para nada un dato menor Es un dato importantísimo Es como que lograron, no sé, la Copa Libertadores por poner un ejemplo Cuéntenos un poco cómo fue eso Cómo fue entrar a Ciudad de Defo Infernal Hacer los jefes ahí Tenían en mente sacar el Fierce Killer de Archimonde de Ragnaros Y bueno, de toda América Latina en general ¿Cuánto tiempo tardaron y qué tan difícil fue lograr esta gran hazaña que logró Happy T-Friends hace algunos días atrás? Hola, yo soy Holly y yo voy a responder esa pregunta Nosotros al comienzo de esta expansión solamente queríamos armar una guila estable con amigos y pasarla bien Esa fue nuestra prioridad Luego a medida que fuimos avanzando se nos presentó la oportunidad de obtener el Ragn First Y claramente no queríamos desperdiciarla Así que le dimos el último empuje de energía y bueno, resultó todo bien Respecto a la complejidad del boss En verdad, aparte que sí, fue un problema Pero el gran problema en verdad fue el nivel de cansancio de la gente Ya que llevamos un buen tiempo haciendo progreso Por ende, había que empujar a la gente y hacer un último ánimo Para matar ya al último Que obviamente en complejidad estaba al mismo nivel que en Manorot Y bueno, como el cansancio que aquí es problema para todas las guilds Para nosotros también lo fue Pero en conclusión, creo que al final prevaleció el hecho de que Queríamos mantener una buena prioridad en el grupo, ya sea la estabilidad Y se obtuvo, o sea, estabilidad y el Ragn First Es una proeza inmensa Y más que nada Archimok es un boss muy difícil Recordemos que la primer guild en matarlo a nivel mundial fue Method Y ahora te pregunto a ti como maestra de hermandad Para ti, ¿cuál ha sido el jefe que más te ha gustado? Tipo, por ejemplo, decir Mi jefe favorito fue Arthas, el rey exánime Porque me encantaba su historia Y además, ¿cuál ha sido el jefe que más te ha costado enfrentar? El favorito y el que más difícil es el que te has enfrentado Bueno, mi voz favorita en verdad fue Márcoro Que en sí fue bastante entretenido en verdad Porque era mucho respecto a Hilly El retador, sí, ha sido por lejos Tyrant Velhari Por el tema más o menos de lo que era el rando de las habilidades O sea, se destañaba por los DPS Si había poco, mucho, entonces todo cambiaba Y eso le agregó algo bien particular en verdad Bastante interesante en verdad Algo que siempre hablamos con los demás miembros de hermandad Que hemos entrevistado aquí Porque es un dato importantísimo que quiero tener la palabra de todos Las gilatinas siempre tardan un poco en avanzar, ¿no? Ustedes por qué creen Te pregunto a ti como maestro de hermandad y a los demás oficiales ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué todavía ninguna gilatina ha podido lograr, por ejemplo, un Warfist? ¿Usted cree que algún día lo podemos lograr? Otros maestros de hermandad han comentado que por ahí son algunas peleas Desuniones, problemas técnicos como la falta de buen internet Recordemos que hay gente que normalmente América Latina juega con 200 MNS para arriba O por ahí la falta de buenos equipos, de buenas computadoras que se congelan y demás ¿Para ustedes cuáles son los factores que siempre nos merman de la carrera a nivel mundial por un Warfist? Bueno, a mí me gustaría contestar esa pregunta Yo siento que hay muchos factores que influyen en que eso suceda En primer lugar es la actitud de los jugadores que tenemos en Latinoamérica Mucha gente ve el juego de una forma muy poco seria Respecto a cómo lo ven las guilds que obtienen los primeros lugares a nivel mundial La falta de preparación también, que en muchas ocasiones se genera por la falta también de puentes de información Es mucho más difícil para algunos Raiders latinos que, por ejemplo, solamente saben hablar español Acceder a contenido de calidad para prepararse para las peleas Aparte de eso, obviamente, los problemas técnicos que surgen dentro de los horarios de RAID Como las conexiones o peleas de alta exigencia gráfica Que hace que las computadoras de algunas personas sufran mucho y eso retrasa el progreso Pero en general, lo que más afecta a la comunidad Y creo que es el motivo principal por el cual el progreso no es tan sobresaliente Es por la falta de actitud y compromiso a la hora de prepararse A la hora de afrontar los desafíos que propone una nueva RAID Y también, obviamente, a la hora de integrarse como grupo Eso afecta muchísimo y hace que las guilds no tengan una continuidad Si tú miras a lo largo de la historia de los servers latinoamericanos Las guilds se han estado creando, disbandiendo todo el tiempo Porque la gente aún no visualiza el juego con el enfoque correcto que debería tener Muy bien, ahí tenemos la opinión Cada general de su ejército no es nada si no tiene sus comandantes Y en las guilds de WoW, el maestro de mandada, siempre está apoyado de oficiales Y en el caso de Happy Team Friends, tenemos diferentes oficiales que se encargan de hacer Diferentes actividades en la guild y en la RAID en sí Le quiero preguntar a Holly, que es la encargada de los healers ¿Cómo haces para organizar a los healers? Porque sabemos que ser un healer en RAID míticas, que son realmente difíciles Y que por un segundo que no curaste a un tanque se te puede morir Es realmente demandante ¿Cómo haces para organizar a los healers en sus RAID? Bueno, lo primero que yo hago es revisar el boss en particular que vamos a llegar Necesito saber en ese momento cuántos healers tengo que llevar Y obviamente cuál es la composición de ellos Ya sea si el daño es más fuerte en tanques o en AOE, etcétera, etcétera Obviamente si requiere absorts y toda esa historia Un healer prácticamente de consejo es que siempre requiere una mente bastante rápida al momento de curar O simplemente la gente se va a morir Tener una visión global del escenario Ver lo que sucede a su alrededor constantemente Y obviamente aprenderse los timers de los bosses Para obtener una reacción al momento en que suceda En esto es especial para los disciplines Que siempre tenemos que estar preveniendo el daño Y eso en verdad es lo que un healer En verdad ese es como el consejo que yo podría darle a todos O sea, simplemente tengan una mente bastante rápida al momento del reaccionar O sea, siempre estén atentos a cuándo sucedan las habilidades No esperen hasta que, oye, ya apareció Y a ver, ahí digo, ya que voy a tirar, ¿me entiendes? O sea, esas cosas no pueden suceder Tiene que ser todo ya visto desde antes Tiene alguien que estar preparado Pregunta personal ahí para ti ¿Cuál crees tú que es el mejor healer que hay en WoW? Sacer, Druida, Paladín Respecto a las clases Personalmente encuentro que, bueno Todos dirán, pre-disciplina es lo que está más fuerte, etc Personalmente yo creo que en este momento Las clases que están más fuertes en healing Es lejos un Paladín Holly o un Chamán Resto Creo que están bastante fuertes Y los Coolang que tienen son bastante dinámicos En especial el del Chamán Con los Link Totem y el T-Totem Prácticamente está curando A la vez que él también hace curas O sea, es bastante dinámico y bastante útil Porque generalmente un healer tiene que tirar un cooldown Y se queda tirando ese cooldown Como un Tranquility de un Druida En el caso del Chamán no sucede así Y en el caso del Paladín con el Aura Tampoco sucede así Los deja un poco más dinámicos Un poco más Que pueden seguir haciendo cosas Cuando aún su cooldown está presente Muy bien, ahí hablaba Holly La encargada de los Sacerdotes Ahora nos vamos a otra parte importante De la RAID Que es con Nox Quien es el encargado de las estadísticas De la RAID Para ver cuánto daño se hizo Cuánto healing se hizo Tiempo al que controla todo ¿Cómo haces para manejar eso? ¿Cómo mejoras? ¿Se hace mal? ¿Cómo les dices a la RAID? Bueno chicos, el DFS salió pésimo ¿Cómo haces para mejorar todas esas cosas? Bueno, nosotros utilizamos Diferentes herramientas A la hora de medir la eficiencia De nuestro player dentro de RAID Creo que la herramienta más importante Es Warcraft Law Que es un website Donde nosotros subimos Luego de que terminamos la RAID O en tiempo real Toda la información De lo que está ocurriendo dentro de RAID Y luego podemos hacer un análisis posterior Dependiendo de las dificultades Que hayamos encontrado con los jefes Usualmente La herramienta nos brinda Toda la información que nosotros ocupamos Para ver cuáles son las medidas correctivas Que tenemos que tomar A la hora de mejorar Nuestro rendimiento en la pelea Ya sea un cambio de estrategia O simplemente cambiar un poco la composición Llevar un DFS distinto O llevar un setup de healing Que vaya más enfocado hacia el absorb O que vaya más enfocado hacia levantar la RAID Una vez que se han detectado esos errores Simplemente hay que tomar las medidas correctivas Usualmente se hace Hablando con la persona directamente Que tiene la mecánica encargada O si es un cambio a la mecánica global O de grupo Se mira cuál es la mejor manera De afrontar el error que se estaba cometiendo Y se trata de buscar una solución Que lleve Que persiga el objetivo Que es realmente Bajar los bosses Dentro de la menor cantidad de tiempo posible Yo te pregunto a ti personalmente ¿Cuál es tu jefe favorito? ¿Y cuál es el que más te ha costado enfrentarte? Mi jefe favorito Coincidencialmente Es uno de los más difíciles Con los que nos hemos enfrentado Y es Siege Crafter Black Fuse En Sitio for Grimmer Creo que fue un jefe muy demandante Y que realmente exigió mucho de los jugadores Y otro jefe bastante favorito Que tengo Que me ha gustado mucho Durante esta RAID Ha sido Gore Fink Que fue un jefe que nos dio Un nivel de desafío bastante alto Y eso lo hace realmente Otro aspecto importante Que tenemos en la RAID Tiene HappyT Friends En esta ocasión para Kung Fu Panda Que es el RAID Líder ¿Cómo organizas la RAID? ¿Qué horarios tiene el grupo? ¿Qué reglas pones? ¿Y qué consejo le darías a la gente Que quiera liderar, digamos, RAID? Porque sabemos que es un trabajo demandante Donde Si es una sola persona Tiene que entrar al juego Ver estrategias Explicar Tener paciencia Mucha paciencia, ¿cierto? Y si, bueno ¿Cómo haces para manejar todo esto En HappyT Friends? Hola El trabajo de RAID Líder En HappyT Friends Honestamente Nos lo distribuimos entre todos Obviamente Como yo soy el tanque Trato de tomar En mayor parte En ese trabajo Ya que como tanque No recibimos Muchas mecánicas Pero La forma de organizar el grupo Usamos un addon Llamado Exhorsus RAID Tool Que es un addon Que se lo recomiendo A todos los jugadores Del WAO Especialmente a los RAID Líder Y a los Officers Que prácticamente Les va a hacer la vida Mucho más fácil En el momento de invitar Organizar Y chequear Que persona Le falta Comidas O etc Horarios Nosotros Riríamos de 7.30 A 10.30 Server Usualmente Riríamos 3 horas Y los invites Salen a las 7 Server Y usualmente Ya estamos Y ya estamos Puleando el boss A las 7.30 Las reglas Que tenemos Nosotros Realmente son Reglas Fáciles Como revisar Las strats Y las guías Que posteamos En la página Del GIL Asegurar De venir De venir Con runas Con las mejores Comidas Y gemas La asistencia Holly se encarga De ella Y así nos aseguramos De que Más adelante Los jugadores No digan Que si vinieron a rey O no vinieron a rey Simplemente Tenemos constancia En ese aspecto Otra cosa Es mantenerse positivo Y siempre buscar Perdón Un consejo Que les doy A todos los rey Leaders Que tienen Este trabajo Es prácticamente Mantenerse positivos Y siempre buscar Apoyo entre los otros Officers Nunca Dejen todo el trabajo En sus hombros Porque siempre Esto les va a traer Estrés Y se les va a acumular Y esto les va a Afectar Adentro de la rey Y afuera Entonces Otra cosa Es que nunca Paren de reclutar Porque ustedes Nunca saben Lo que pasará En el siguiente día Muy bien Ahora le preguntamos A Biwana Quien es Digamos La persona Que se encarga De lograr Las composiciones Para los jefes Como se logra La mejor composición Para un jefe Porque mucha gente Me incluyo Cree que los mismos Personajes sirven Para todas las peleas Pero parece que no Parece que cada pelea Cada jefe Pide algo diferente ¿Cómo te manejas Con esto acá En HappyTFriends? Bueno Hola Antes que nada Gracias por invitarnos Sí El tema de la composición Varía mucho Depende de cada jefe Nosotros lo que hacemos Como mencionó Previamente Nox Es que Analizamos mucho Los logs Miramos la pelea En la que vamos a ir A hacer progress Analizamos si es una pelea Simple target Si es AOE Si se necesita hacer Cambios de focus Constantemente O se necesitan Unos burst fuertes De AOE Por cada cierto tiempo Y a la vez Tenemos en cuenta Mecánicas específicas Donde son necesarias Ciertas clases Como por ejemplo Pasó en esta raid Con los BK Que eran una Ayuda increíble En el momento De usar Más grips En bosses tales Como Zulfura Como Anora Nosotros lo que hacemos Es a través De todas estas pautas Armamos Un roster Básico Con el que empezamos A dar tries En el cierto boss Y a medida Que vamos Witteando Y analizando Los tries Vamos modificando El mismo roster Ya sea Hacinando mecánicas Específicas Para ciertos DPS O reemplazándolos Por otros Que se adapten mejor A nuestras estrategias Que estamos haciendo Bien Y te pregunto Tres cosas La primera ¿Cuál es tu jefe favorito De WoW? ¿Cuál fue el más duro Al que te enfrentaste? Y segundo Si a ti te parece bien Esto de que Todas las clases De que cada pelea Pida una clase diferente Porque yo Por ejemplo Me acuerdo que En los desafíos De Misos Pandaria Yo como guerrero Yo guerrero O pícaros Me acuerdo que no nos llevaban A los desafíos Porque querían caster Querían brujos Hunters Magos Y era como que Los melee nos discriminaban ¿Cierto? Y yo ahí sentí Que realmente Era feo eso Porque es como decir Bueno Yo soy guerrero No me llevan ¿Vos estás de acuerdo Con esto De que cada pelea Digamos Te pida algo diferente O te gustaría Que todas las clases Cualquier El mismo grupo De personajes Pueda ser Cualquier jefe Bueno Contestando a la primera Pregunta Yo no tengo Un jefe favorito En específico Lo que más me gustan A mí Serían las peleas Council Donde Como yo juego Shadow Priest Tengo que estar atento A redotear Muchos targets Al mismo tiempo Controlar los timers Y a la vez Estar pendiente De las demás mecánicas Eso es bastante Entretenido En el momento De rayar El tema De eso De que En esta expansión Mizar lo que hizo Fue introducir Esa forma De ciertas peleas Ciertos DPS Para facilitarla Como bueno Mencionaba el tema De los DK Del más grid O como pasó En BRF Con el mind control Del PS Que en Black Furness Podía controlar A los ingenieros Y eso Daba mucha ayuda Al tema De hacer las bombas Realmente En tema de ray No lo veo mal Le da Le da una mejor dinámica Le da una mejor diversidad Al array Pueden entrar clases Que capaz que antes No podían entrar O que si No fueran necesarias Por esa mecánica No estarían entrando Ahora En tema Más reducido Como el tema SM Si se nota Un poco más La diferencia Como nombrabas vos El tema de los Warriors en Pandaria A mi me pasó En World Que por ejemplo El Shadow No es muy bueno en SM Así que yo Los SM Míos Los saqué con DC O sea Ahí en esa parte Si te entiendo Es bastante molesto Pero en tema de ray No lo veo mal Muy bien Y ahora pasamos Con el último oficial Que ha estado ahí En las sombras Pero siempre se guarda Lo mejor para el final Y para el final Hemos guardado a Menu Quien tiene la tarea Es uno de los Digamos Hay La gente de la ray Hay algunos Específicamente Que se dedican A cantar a los targets De los focus De los jefes Esto para que se den una idea De por ejemplo En PvP Hay alguien encargado De los targets Y tiene que cantar Bueno Tenemos que matar Al Sacer Healer Al Paladín Healer O al Druido Healer En el caso de FPV Pasa lo mismo Así que yo te pregunto Menu Que tu tarea Es la de cantar Focus para los jefes ¿Qué habilidades son las que Normalmente le advierte A tus compañeros? Y cómo lleva esta tarea Porque por ahí Si te descuidas un segundo Y no cantas rápido Target Puede ser que alguien muera Es una tarea Mía demandante ¿Cómo te manejas Con esta tarea? Bueno Ahí destacar Principalmente El uso De los addons De rail Como el DBM O el BWix Porque eso ayuda Infinitamente A la hora de hacer Los calls Pero En sí Lo que más se advierte Son las habilidades Que son muy importantes Para la ejecución De la pelea O la strat Que estés usando En ese momento O habilidades Que el boss use Que si alguien La activa Por así decir O si pisa Te wipean A la red Instantáneamente O hacen Que la estrategia Cambie drásticamente Y no tengas Nada previsto Para ese momento Pueden ser habilidades O adds Como ha pasado En Archivo Bien Y ahora te pregunto Personalmente Tus jefes favoritos Y el que más Te has costado enfrentar ¿Cuáles serían? Mi jefe favorito Creo que fue Lei Shen En la dificultad heroica Que sería lo mítico De hoy O sea Una pelea muy dinámica Con muchas habilidades Había que prestar Mucha atención Y El jefe más duro Para mí Lejos fue Manor Fueron 300 wipes Que De verdad pusieron A prueba El temple De los jugadores Ahí Claro Porque es Hay que estar Digamos Aguantando Y eso O sea Wise Morir 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 Eso es realmente Lo que creo yo Que muestra La fortaleza Del grupo Que este grupo En específico De Happy Team Friends Ha logrado Lo más importante Creo yo Que es matar a Archimon Y ser la primer Guillotina En lograrlo Ahora yo les pregunto ¿Cómo vieron Wargo Sodranor? Porque mucha gente Critica a Wargo Sodranor Dice que fue La peor expansión Y demás ¿A ustedes les gustaron Los jefes? Las raids? ¿Qué les pareció En general Wargo Sodranor? Bueno Esto Es un Consenso Medio general Entre todos O sea Desde el punto de vista De la raid La expansión Nos gustó O sea Yo lo que más me concentro Es en la raid Sino en el En el contenido De los parches Y todo eso Porque es lo que me divierte Vale Lo que yo creo Que les divierte A todos Acá en la raid Pero como Expansión en general Si fue Un desastre O sea Hubo una desconexión Total Entre el jugador Y el mundo Que era algo Que nosotros Las otras expansiones Tenían Y hacían De juego Mucho más divertido La falta De contenido extra Hubo un solo parche Que básicamente Agregó una zona Y un par de cosas Y una raid El hecho De estar Cien por ciento De tiempo En el Garrison También influyó Mucho En la baja De calidad Del juego En esta expansión Si Esperemos que Legión Recompense Un poco Los errores De Warlos O'Granor Ahora Ustedes Les pregunto A nivel grupal ¿Cuáles son Los objetivos Que tienen Como guild Como guild Por una parte Como core Por otra parte Un core Que creo yo Está más que feliz De haber logrado esto Es como Si hubieran ganado El campeonato Por así decirlo De alguna manera Y que planes Tienen para legión Teniendo en cuenta Que legión Va a traer Dos raids Nuevas Como van a hacer Ahí para Enfrentarlo A las dos raids Y también Va a traer Los caballeros Los cazadores De demonios Y eso significa Que por ahí Van a tener que Incluir a cazadores De demonios En sus raids ¿Cómo se están Manejando con esto? ¿Qué objetivos Tienen como guild Ahora Como core Y qué planes Tienen para legión En el futuro? Calanda Como objetivo Va a ser Prácticamente El mismo Que es Mantenernos Rehidriando Y terminar Terminar parches En su momento Antes de ser Enerfiados O antes De dejar de ser Antes de ser Prácticamente El focus De la expansión En ese momento Como guild Es prácticamente Rehidriar Por años Sin importar Quien entre Y quien salga Y para legión Seguiremos Rehidriando Y en lo que Se abre el PTR Entraremos Empezaremos a probar Las nuevas clases Como el demon hunter Y veremos Quien es la persona Que va a reholear A ese dicho A esa dicha Clase nueva Obviamente Dependiendo del desempeño De la persona Y dependiendo Que tan buena Sea la clase Es Cuantos Estaremos Involucrando Adentro De la raid Pero Lo más importante Siempre va a ser Es Rehidriar Como grupo Y asegurarse Que la guild No llegue a disbandear Y mantener La actitud positiva Ustedes Actualmente Están reclutando Gente Y en caso De reclutar ¿Qué cualidades Buscan de un jugador Ustedes para que Se una A Happy Team Friends? Si por ejemplo Ahora alguien Está escuchando Dice Me encantaría Jugar con estos tipos ¿Qué requisitos Les piden A ustedes A la gente Que esté Escuchando Y que quiera Entrar en Happy Team Friends Rehidriar Con ustedes Bueno El reclutamiento Ahora mismo Está en pausa Hasta el próximo año Porque estamos Tomando Un corto descanso Por las vacaciones De final de año Y las fechas Luego de eso Vamos a abrir El reclutamiento Ya a inicio de enero Donde vamos a Reclutar prácticamente Todas las clases Con el objetivo De mejorar Nuestro roster Lo que nosotros pedimos Más que jugadores 100% excepcionales Son jugadores Con la actitud Correcta Y que aparte De Aparte de Traer Un beneficio A la RAID En cuanto a DPS O a healing O al rol Que desempeñan También Sean afines A nuestro objetivo Como grupo Que es Lograr un ambiente Estable y tranquilo De RAID Y de esa manera Poder alcanzar Los objetivos Que nos hemos trazado Si hay alguien Interesado Simplemente Que huice A alguno De los oficiales Dentro Dentro de la hermandad Y nosotros Estamos abiertos A probar Cualquier persona Que quiera RAID Bien Nosotros al inicio Del video Escuchamos un poco Lo que fueron Sus gritos Los nerds Que se conoce Que cuando lograron Matar a Archimons Que normalmente Las grandes Como Metodo Paragon Lo hacen Después de que pasó Ese momento De emoción Y todo eso Que sintieron Después de decir Dios Matamos a Archimons Somos los mejores De América Latina Se les vino Algo Especialmente A la mente Por ahí Algún recuerdo Como diciendo Ahora estamos Matamos a Archimons Pero en el pasado Quizás tuvimos algún problema Y ahora lo pudimos superar Y estamos acá Que se les vino A la mente Después de Bueno Después de la emoción De matar a Archimons Y los gritos Y todo eso Se les vino Algo más O simplemente Es como que Dijeron Bueno Listo No juego más O algo así Honestamente Dame un segundo Yo quiero aportar algo Nosotros Honestamente Como Guild Y eso es algo Que quiero dejar claro No sentimos Que somos los mejores Sino los más Constantes De nuestro ámbito Aquí en Latinoamérica Muy bien chicos Ha sido la verdad Un placer Compartir esta charla Con ustedes Que nos den su opinión Sobre la gila A nivel general Sobre el progreso Que han tenido Y que nos vayan Nos cuenten Digamos un poco Acerca de que es lo que Hace cada uno Así que Los voy a ir nombrando Cada uno Para que se vayan despidiendo Si quieren mandar Algún saludito Algo Empezamos contigo Kung Fu Panda Sorry Se me ha cortado Si le mando un saludo A los jugadores De Tunnel Vision Y a los jugadores De South Park He tenido el placer De rodear Con varios jugadores De allá Y son una Una buena calidad De jugadores Saludos también A Radeo Telane Que nos mantuvieron Apoyando Muy bien En tu caso Viguana ¿Tienes algún saludo? Bueno Sí Antes que nada Agradecerte Por esta entrevista Que nos estás dando Yo quiero agradecer Personalmente A nuestro core La verdad que Tenemos un core Muy Muy unido Bastante divertidos Estamos Afuera de la Rai Adentro de la Rai Y aparte El apoyo Que nos dieron Las ganas Que le metieron Al Progre Facilitó mucho Nuestro trabajo Así que Es agradecimiento A nuestro core En general Muy bien Menú Tienes algo Para decirle A nuestra audiencia Saludar Un saludo Para todos Los que hayan Escuchado Agradecerles Por escuchar Y darnos Su tiempo Y agradecer Y agradecer Más que nada A todo el core Que fue en sí Lo que Mató a los voces O sea No fuimos los officers Solamente Sino que Cada uno De los Participantes De la Rai Puso su granito De arena Y nos ayudó A completar Esta hazaña Bien Holly Y en tu caso Tienes algún saludo O algo Tú que eres la maestra De mandar A HappyTFriends Si quieres mandarle Un mensaje O algo A quien quieras Principalmente Quiero agradecer En verdad Al grupo entero De Happy La Gila en sí Independiente De los 20 Que raietearon También Los que han estado Fuera de esto También nos han estado Apoyando Prácticamente Como 30 y tantas Personas de la Gila Han estado Todos en TSE Siempre presentes Dándonos Sus ánimos Y lo cual ha sido Sumamente importante Para mí Y para los officers También Y obviamente Quiero reiterar Los agradecimientos A ciertas personas Que han estado Fuera de HappyTFriends Que nos han dado Sus ánimos Especialmente a Fearless Yo tengo grandes amigos Ahí y han sido Muy amables conmigo Me han estado Apoyando siempre Y en verdad Quería agradecerles Especialmente porque Ellos también Ahora están en Arkhamon Para desearles lo mejor Y que lo acaben Lo más rápido posible Y obviamente Agradecer también A Absolute Insane Gaming Que también tengo Buenos tratos allá Y han sido muy amables Con siempre estar dando Su apoyo Y lo cual Eso para mí Siempre ha sido Un impulso Más de energía Para seguir Y hacer las cosas Que hacemos Porque al final Eso es lo que impulsa El apoyo de la gente Que nos otorgan Y que confían en nosotros Y eso es lo que Al final Eso es lo que hay que hacer Muy bien Y por último Va a cerrar Nox Por si tiene algún saludo O algún mensaje De despedida Nox Es tu momento Sí Aparte de todas las personas Que ya se han nombrado Quiero hacer una mención Muy especial A todas esas personas Que tenemos dentro Del roster Y que aunque De alguna u otra manera En los voces de progresión A veces los utilizamos Por su clase O por algún otro motivo Siempre están ahí Loggeando Dándonos todo su apoyo Sobre todo una persona Muy especial Que se ha encargado De mantener Soul Blyther Que es una persona Que está dentro del grupo Y una persona A la que yo estimo mucho Y quiero Quiero reconocer Su trabajo aquí Delante de todos De esta manera Muy bien Cargarnos y cargarnos Y gracias Ha sido la entrevista Con Happy Tea Friend Actualmente La mejor guild De Latinoamérica Al lograr derrotar A Archimon Y recordemos Chicos y chicas Para toda la gente Que está escuchando Tenemos que Estar unidos Tenemos que ser Una comunidad unida Porque con esfuerzo Todo se puede Espero que les haya gustado La entrevista Y nos estaremos viendo En los próximos podcasts Les mando un gran abrazo A todos Y hasta luego